Fabi, porque los especialistas ¿en qué invierten? ¿En dólar? ¿Plazo fijo? ¿En qué? No nos sobra nada, pero si no sobra nada... No, aunque tengan 10 pesos, pero para seguirlos digo. No, bueno, hoy hay alternativa... Mirá, hoy hay una alternativa con esto que marca ella de los futuros, que es un poco una bicicleta financiera, pero que para quien está del otro lado es interesante. Es un poquito más sofisticada, si querés. Que es que si vos colocás en estas letras del Banco Central a un 37% anual a 30 días, y a su vez, compras un contrato de estos futuros de dólares, terminás ganando una tasa en dólares del 24-25% anual. Vos compraste los dólares a 18 pesos en diciembre y en el medio de... Ahora nos llama Insaurral y dice vamos, compremos... Una que es más fácil o más amigable es la de los bonos ajustados por ser. Como la inflación ahora está medida y tenés una referencia... Está medida, pero no sabemos cuánto. No está medida, no sabemos cuánto. Pero tenés una referencia que es la de la ciudad y la de San Luis. Sí, Donati en la ciudad y San Luis, no tenemos otra vez. Bueno, pero tu bono se va a ajustar por esa inflación, la de la ciudad, exacto. Bueno...